Y mientras Constanza platica, nos cuéntanos qué pasó, estaban todos muy ricos, muy sabrosos y de repente Barbosa y Doher se descontrolaron en un intercambio de golpes que presagia lo que viene la próxima semana. Porque si Doher está hablando de propiedades, de tarjetas de crédito, de estados de cuenta, es porque algo va a venir en ese sentido, ¿no? Bueno, tanto Yona como yo, los dos, fuimos testigos de todo esto en la mañana, en una rueda de prensa que convocó el candidato del PRI, bueno, en el que presentó otras propuestas. Ahí los medios... El Nico, el Nico... Sí, 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 le hablamos. ¿Sí me escuchan? Sí. Cuando fue cuando ahí declaró, ¿no?, de este tema de que Barbosa había sido el primero que le había acusado de pactar con Moreno Valle. Entonces, ahí fue cuando Doher Guerrero responde a Luis Miguel Barbosa y le dice, para nada hay un pacto, al contrario, quien se habló fue Barbosa por el tema del periódicazo que le sacaron de sus gastos millonarios con tarjetas de crédito en sus diversos viajes que hice a París. Pero, ¿dónde está ese periódicazo? Yo no he visto nada de esa información. Nuestra jefa de información sí lo ha leído. ¿Sí? Sí, yo tampoco lo he leído, pero... Fue algo de novedades del sureste, o no se ven chingados, pero ahí salió. O sea, de esas páginas fake, crean. Bueno, pero... Y fue precisamente donde sale la información desmintiendo el 3 de 3 que presentó Luis Miguel Barbosa. Porque decían que había presentado, que había, me parece, había ganado, no me acuerdo, un millón o algo así. Bueno, pero lo creo que todo empezó ayer cuando Germán Sierra, en el debate de Ultra, empezó a hablar de los estados de cuenta y de que había mentido en su 3 de 3. Germán Sierra empezó, creo que el pleito ayer, en el debate que hubo entre los representantes de los candidatos con Fernando Canales, estuvieron Carlos Figueroa, me parece, por parte de Barbosa, estuvo el Pastor Fraile por parte... De Martérica. De Martérica, y estuvo Germán Sierra por parte de Lóger. Ahí empezaron a hablar de que había mentido en su 3 de 3. Pero, ¿sabes qué? Perdón, ¿sabes qué es lo que más le calentó a Barbosa? Sí. Y que sí, Lóger, pues le dio un pinche locaux. ¿Estás preguntando cómo surgió todo? Ay, perdón. Primero estamos planteando... Y Lóger siempre se salta todo. A ver, es que yo no entiendo de dónde empezó el pleito. O sea, porque el tema fue una mañana cuando él dice ese tema... Oye, o sea, está... Es que él lo acusa de haberse subido al avión presidencial, incluso se burla de él y dice, pues no que tanto López Obrador quiere vender el avión presidencial de 7 mil y tantos millones de pesos, y que ya hasta se le ofreció a Donald Trump, y ahí va Barbosa a Inglaterra con Peña Nieto. Ah, pues eso es cierto. Fue lo que le calentó más a Barbosa, e incluso en el comunicado que manda más tarde, lo aclara. A ver, luego entonces manda Barbosa un comunicado en el que hace referencia, yo lo leí, a que por qué Lóger estaba tan agresivo con él, porque él estaba ladrando. Dijo, hola, pinche Lóger, tranquilo, y le dio un... Hola, perro. Hola, pinche Lóger, y le hizo así con la pata, ¿no? Y entonces le dio con la buena. Entonces... Hola, la aviónica. La aviónica. Ahora, pinche perro, ¿no? El Dóger. No, es que le quiso pegar con el bastón y Barbosa le agarró y le destrozó el bastón. Le agarró la de Titania, y le dijo, ay, ay, pinche Lóger, si tuviera pierna ahí me lo vería. Bueno, entonces... En ese comunicado ayer, en ese comunicado, Barbosa, es cuando le dice que para nada él se subió en el avión presidencial, que él se reunió con Moreno Valle el pasado 26 de abril en un restaurante, hasta puso el lugar y todo. En Torre Mayor se habría reunido supuestamente. Está ubicado en Avenida Zabalete, la recta Cholula, se reunió con Enrique Lóger, con Rafael Moreno Valle. La comida la subieron al piso donde estaban en el restaurante Azur. Del restaurante Azur, porque el restaurante Azur, que es un muy buen restaurante, está en esa plaza, que es la que está en Zabaleta y la recta Cholula, con unos edificios ahí muy grandotes. Entonces, supuestamente se reunieron ahí, según dice Barbosa. Sí, también dice, quien siempre ha pactado en su paso por la política es Enrique Dojer Guerrero. Es un hombre del sistema, le gustan los privilegios y la opulencia. En Puebla son famosos y se conocen sus excesos privados y públicos. O sea, a ver, ¿de qué hablamos cuando habla de los excesos privados? ¿A qué se refiere? O sea, si va a entrar algo a más o vaya directo, señor Barbosa. Por eso Dojer le dijo, nada de, si entras en mi vida privada va a ser un delito. Mi vida pública se está expuesta, pero ahí también se la cambió. Y Dojer también le pidió a Barbosa, que si es muy transparente y demás, pues que abra su secreto bancario. Porque Dojer decía que el millón de pesos que reporta Barbosa anualmente en su 3 de 3, pues no corresponde con sus gastos que superan los 15 millones de pesos. Y, o sea, aparte de que estaba haciendo mucho gasto con tarjetas cuando ha recorrido diferentes países, o sea, hay como los, o sea, que lo que muestran esos gastos es donde salen cuando gana un millón ochocientos. Aparte también fue cuando le dijo lo de la casa de Miguel de la Madrid, que si era la que la declaró en este patrimonio 3 de 3, que aclarara si era esta y cómo la había comprado. Y dice Dojer, ahí vamos a Barbosa en Inglaterra con sus bolsas Louis Vuitton y con sus Versace y todo. Yo me imaginé. ¿Se iba de shopping o al qué? ¿Se iba de shopping o con peñalito? Porque se supone exactamente que iban a la reunión de trabajo. Yo me imaginé. O sea, ¿cómo? Si vas a cualquier viaje oficial no puedes salirte a comprarle con un zapatito. Pero tú no eres delito comprarse en Cerragamo. El tema es que se gastó más de medio millón de pesos en ese viaje. ¿Con cargo al erario? Exactamente. No, 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 con sus tarjetas de crédito. ¿O sea, no es delito? En el 3 de 3. Ah, me imaginé a Miguel Barbosa como Carrie Bracho aquí con sus bolsas. Y luego subiéndose al avión presidencial. Subiéndose al avión presidencial, degustando un Martini con Peña Nieto. Pues yo pensé que se habían hecho cosas hasta de lo que se iba a morir. No, a ver, espérate. Ve el video y sobre todo ve el presagio de lo que viene. No, 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 pero está bien tabronado. A ver, vamos a ver el video. Juan Pablo, usted cómo empezó a ver cuando le dijo, este... Porque yo lo veo muy relajado. Yo pensé que había tirado sangre, escupido del todo. Serénate, Barbosa. Serénate. Le dice el jefe político, López Obrador. A ver, veamos. A ver. Actualmente, que debe de hacer fortunas de unión sobre si tiene exceso de gastos que no están declarados en su 3 de 3. También miente en su comunicado. Yo ya presenté mi 3 de 3 desde la semana pasada. Que esté atento al único cuando lo suba a la red. Segundo, que el que declaró que gana alrededor de un millón y de 800 años, lo sé, y los gastos que en una publicación en internet, no sé si sea cierto, no dice que tiene el exceso de gastos. Ese es el tema. Y si hablan de que él tiene gastos en tarjetas de crédito no declarados en su 3 de 3, y eso es lo que debe de declarar, lo demás es por fin de rumbo. Por supuesto, rechazo haberme reunido con Rafael Moreno. Yo no me reúno con esa persona. Él sí se reunía en 2010 y lo llevó a la gubernatura. Que no se engañe. Y por otro lado, aprovecho para decirle, ¿compró la casa de Miguel de la Madrid? ¿Sí o no? Porque está en su 3 de 3 una casa en Coyoacán, que hasta sabemos que era el expresidente Miguel de la Madrid. Que lo declare. Y si la compró, ¿cómo la compró? ¿Cómo la pagó? Si el señor gana un millón y medio al mes, al año. Y mis declaraciones patrimoniales están desde hace muchos años. Las de él no lo sé, porque como dice que tiene unos coches y de pronto le salen otros, dice que gasta poquito en tarjetas de crédito y de pronto salen gastos millonarios. Y si no se asumió al avión presidencial, pues es su problema, pero que no mienta a los de Puebla. Sí fue la comitiva presidencial que fue al Palacio de Buckingham. Ahí estaba y ahí durmió muy contentito. Y hasta donde sé, sí fue en el avión presidencial, porque él era entonces representante del Senado. Ese es el verdadero tema. Y lo que tienes que aclarar, Barbosa, es que si en ese viaje te gastaste dinero en hard rocks, y en muchas cosas te gastaste más de medio millón de pesos. Es lo que le ha desafiado a los poblanos. A mí no me interesa ni tu vida privada, ni cómo lo gastaste. Lo que pasa es que mientes entre tres de tres y ese es el problema. Lo demás son cortinas de uno. Ahí está. A mí no le creo nada más. A mí se enojó a Doher. ¿Por qué se habrá enojado? ¿Por qué parte se habrá enojado? ¿Por lo que le dijo que se reunió con Moreno Valle o por lo de sus escándalos públicos y privados? Excesos. Excesos de vida íntima, dijo. Pues a mí lo que me llama la atención es que veo a Doher muy informado de los movimientos patrimoniales de Barbosa. A mí lo que me llama la atención es que agarró sus palomitas y están comiendo sus palomitas martelitas.